Grandes pérdidas han tenido los productores de mango en esta región de la costa grande de Guerrero debido a las fuertes rachas de vientos que ha golpeado en esta zona tras el paso del huracán Blas en categoría 1 Cabe mencionar que esta zona costera se ha destacado por ser la número 1 en la producción de esta fruta Hoy los productores se lamentan al no poder recuperar las fuertes inversiones para su producción En entrevista para CN6 Noticias, el productor de mango y coco, Enrique Radilla Rebolledo de Papanoa lamentó que este fenómeno natural le dejó una pérdida alrededor de mil cajas de mango manila Sí, un promedio como de unas mil cajas de mango se han caído de mango manila La afectación es grande realmente para todo el ejido de Papanoa y alrededores, ¿no? Pues yo creo que aparte de que todo el ejido es toda la región, toda la zona que tenemos aquí el ejido de Papanoa y Coyuquilla estamos sufriendo los mismos daños Sin duda que el problema de esto es que para tener este tipo de producción pues requiere una inversión grandísima, ¿no? Sobre todo Bueno, aparte de que le hemos invertido muchísimo, los productos, los químicos nos han subido al 100% Sí, porque hay líquidos que hace un año comprábamos en 100 pesos, ahorita lo estamos comprando a 200 Lo que nos costaba 400, estamos comprando a 800 Y lo que nos costaba 500, lo estamos comprando hasta 1,400 Oiga, ¿y ustedes tienen un seguro, algo que proteja sus cosechas? Nada, nada O sea, es pura pérdida, pérdida, pérdida Aquí nosotros invertimos y no tenemos el apoyo de nada Y nada más el puro fertilizante que nos apoyan Pero ya de ahí no tenemos seguro, no tenemos apoyo de nada, de nada, de nada Es decir que lo que se lamentan pues son unas puras pérdidas Sí, aparte de que pues tenemos huertas que regamos a base de gasolina Necesitaríamos que el gobierno nos apoye, digamos, con reelectrificación Para que nosotros podamos regar con bombas eléctricas Y así con el subsidio, con la tarifa de F9 Pues ya nos llegaría la luz mucho más barata Y no tendríamos que invertir tanto en los riegos Así es, sobre todo porque realmente pues esto es la esperanza de muchas personas Que mantiene aquí, aparte de generar un empleo sobre todo Sí, aparte digamos que sería un buen apoyo Porque ya todas las tierras que tenemos abandonadas por falta de riego Pues las pondríamos a producir Porque ya el costo del riego nos saldría muy barato Muy barato, entonces nosotros tenemos muchas tierras Que no las podemos trabajar porque nos es muy costosa regar con bombas de gasolina Informó que hoy día cuesta levantar una buena producción de fruta de calidad Debido a que también han incrementado los precios de nutrientes Para la mejora del producto Y lo más triste es que no cuentan con un seguro Para poder recuperar el costo de su inversión Para Canal 6 Tech Pan informó Samuel Real Harrison CN6 Noticias De lunes a viernes, 8 de la noche